Y aquí miren, los agregamos, miren. Y nuestros frijoles borrachos estarán bien. ¡Hola, hola, mis barguibris! Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Espero que no me conocen. Yo soy Judith Vargas. Bueno, mis barguibris, como ya están viendo en el título, hoy vamos a preparar unos ricos frijoles borrachos. Miren, ya les había dado la intro, los había saludado y todo, pero lastimosamente, no sé cómo fue, se me perdió todo el inicio donde les había explicado qué verduras iban a echar a nuestros frijoles, todos los ingredientes, así que se me perdió ese video. Entonces, por acá estoy de nuevo dándoles como el inicio del video, porque lastimosamente se me borró, gente. Ya no lo encontré, entonces solo tenía la otra parte. Pues, pero aquí estoy, gente, aquí estoy explicándoles de nuevo. Entonces, mis barguibris, quiero que se queden aquí para que sigan viendo este video y vean cómo es que se preparan esos riquísimos frijoles borrachos. Y miren, también vamos a utilizar de estas salchichas, porque unos frijolitos borrachos tienen que llevar salchichita. Entonces, lo primero que vamos a hacer, mis barguibris, para esta receta es empezar a picar nuestras verduritas. Miren, gente, que está lloviendo. Ajá, está tronando, gente. Yo no sé si ya va a venir el agua. Otra cosa me van a decir, Judy, ¿por qué ahora vas a cocinar afuera? Miren, pues, hoy se fue la luz y el agua todo el día. Entonces, ustedes saben que en el cuarto de nosotros es, digamos, muy oscurito. Entonces, no podemos cocinar allá adentro. Por eso es que lo hemos sacado para afuera. ¿Por qué? Miren, no hay agua. Y miren que los frijolitos están recién hechos. Es riquísimo, porque hoy en el transcurso del día los cocí. Miren, no hay agua. Vaya, gente, ahorita lo que vamos a hacer es pelar la salchicha y luego, miren, vamos a picar la cibia. Yo sé que les estamos dando, bueno, la pingüe les está dando un recuerdo a muchos, incluso a mí, que tengo desde que iba a la escuelita, gente que no probaba un frijol borracho. Sí, en la escuela le daban a uno frijoles borrachos con arrocito, miren. A veces va cuando, bueno, yo como cuando fui a la escuela, yo todo el tiempo llevaba dos coritas, desde el grado más pequeño al grado más grande, llevaba dos coras. Cuando ahorraba, pues, llevaba el dólar. Entonces, ustedes saben que cuando uno de mañana a veces solo toma café, un pancito, o sea, medio desayunas, porque uno quiere ir rapidito por estar tempranito en la escuela. Entonces, uno llega con hambre y cuando empezaban a dar así como los frijolitos con arrocito, pedía bastante porque a mí me gustaba llenarme. Es que sí eran ricos los frijolitos. Vaya, entonces, gente, yo sé que bastante se han ido para Estados Unidos y antes recordar eso de las escuelitas de antes. O sea, aún creo que lo dan. No sé, fíjate. Bueno, no sabemos, después de la cuarentena no sabemos cómo estaba, pero si en las escuelas solían dar bastante eso, entonces para nosotros era como bastante común. Solo que en la escuela se llamaban frioles borrachos, pero no llevaba la cerveza. Y nosotros sí le vamos a poner para ver qué sabor quedan. O sea, como realmente son, es como la teniendo la lluvia. En las escuelas le decían a ti, pero llevaba todo menos la cerveza. Sí, sí, gente. Vaya, gente, ahorita lo que vamos a hacer es poner a sofreír nuestras ricas salchichas con un poquito de aceite. ¿Por qué? Ahí viene la molly, gente. Sí. Miren, porque se las vamos a agregar a los frijolitos y así fritas. No se las vamos a poner crudas. En la escuela a veces se las ponían como cruditas. Pero es que hay gente que le gusta comerse las crudas. Y se hacían como zancuchadas, creo yo. Algo así sencillo. A bastante gente le gusta comérselas así crudas. Ajá. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es sofreír la química. Vamos a dejar que caliente un poquito. Y aquí vamos a empezar a echar nuestra cebolla. Vaya, gente, ahorita agregamos ya nuestras salchichitas, pero he perdido la cucharada. Aquí la tengo. La Judy usa esas de palo para no rallar la cacerona. Sí, porque me dan las almidetas. Me gustan mucho pesadas. Aquí lo vamos a dejar a que se empiecen a horar. Y por acá vamos a agregar nuestra rica cebolla. Primero que vamos a agregar va a ser la cebolla para que suelte el saborcito. Miren que nosotros sí consumimos bastante los frijoles así con estas verduras. Con chile y la cebolla. Vaya, ahorita vamos a agregar el tomate con el chile, miren. Vaya, yo nunca he visto cómo preparan unos frijoles borrachos así que hoy va a ser mi primera vez. Va a ser la primera vez de Alfredito. Miren que Alfredo sí ha aprendido a cocinar es porque como él me graba cuando yo hago las recetas entonces él como cacta algo y va aprendiendo. En unas cosas yo le explico él me dice mira esto es así o como es o que lleve. Pero yo siento que he desatado un instinto maternal digamos porque hay cosas que sí me las aviento sin ver. Yo no que es de que nos casamos nos juntamos yo no podía ni pelar una sandilla aprendiste a cocinar no podía ni pelar una sandilla pero él les enseña a los amigos no yo siento que a la hora de ir con una charada yo cocino para todos tiene que aprender como a hacer arroz a cocinar porque imagínense si van a una fiesta de solo hombres amigos y tienen que quedarse a dormir ¿quién va a cocinar? Miren gente estos son los frijolitos que cociné ahora miren estos los hizo en la tarde la bingo y miren que siempre siempre hallamos frijoles blanditos gracias a Dios y miren solo se le pone yo solo le pongo tres ajitos y es todo gente aquí estoy poniendo el frijol que voy a hacer porque no quiero hacer mucho echa un poquito más porque Atilio sí sí para Atilio y nosotros bueno la Chol ya comió no porque le preguntamos y dice que ya tomó sopa sopa comió arroz y aquí le vamos a agregar la sopa ya esto solo se recalientan y ya se le agrega agua y ya tienen sopita hoy será el día en que nosotros vamos a recortar con prima y miren los agregamos miren miren aquí que rico se ve esto es sabroso lo pones así vaya gente miren yo he visto que hay gente que le gusta con tocino le gusta agregarle tocino con las salchichas pero yo siempre he visto que lo consumen bueno lo he consumido hasta yo con puras salchichas sin tocino pero ahí es el gusto va gente porque a mí no me gusta el tocino porque el cerdito y el cerdito no lo pongo y también gente si oyen ruidos al fondo es de que vieran de que está tronando y si oye no crean de sarcellos porque cae el trueno y como que después sarcella las láminas y todo eso vaya gente yo le voy a que relámpago vaya gente yo le voy a agregar un poquito de consumir de res miren oye el relámpago vamos a dormir rico para llover para llover gente por eso estoy preparándome con una coquita peluda a la cama porque cuando hace frío si es rica la coquita peluda yo por un momento sentí que fue la luz pero no mentira si vaya miren nuestras salchichas ya van dando al punto y aquí solo esperamos que era para eso si aquí voy a apagar ya las salchichitas y solo que empezar a herver ya los frijolitos y le agregamos la cervecita y la salchicha y nuestros frijoles borrachos que se darán listos vaya ahorita en todo eso voy a preparar el guacamole para Alfredo y para ti porque yo no lo puedo comer ahorita porque me hace daño la mole le tiene miedo a los truenos si vaya gente vamos a ver como nos sale nuestro aguacate bueno nosotros lo ponemos siempre así solo que miren no me quiere despegar la cáscara vaya gente ya está ponemos nuestra cerveza hoy si le vamos a colocar la cerveza vaya gente miren ya le agregamos la cerveza hasta espuma y eso miren pero le he agregado poquito hoy si le vamos a agregar las salchichas vaya gente ahorita ya tiene todito los frijoles digamos ya tiene la cerveza ya tiene la salchicha ya tiene todo solo vamos a esperar miren que empiece a herver porque va a consumir un poquitito y estos frijoles ya estarán listos miren por aquí tengo ya el aguacate ya así como destripadito en puré miren esto es riquísimo gente con este aguacate uno se come hasta unas 5 tortillas bueno entonces lo que vamos a hacer ahorita miren es empezar a tostar tortilla aquí miren nuestra tostadora ve vaya gente nuestros frijoles ya estuvieron miren y vamos a empezar a servirlos miren que rico se miren miren que ya los probé y si se le siente un saborcito a cerveza miren bueno aquí le vamos a agregar miren el aguacate que le des crema este tilio ay mi yo eh si si vamos a dar el hijo de crema arriba si ahí está bien vino tilio vino tilio ahorita apoyarnos aquí a grabar entonces vamos acá miren que lo acabo de medio probar los frijoles porque la judy se puso un frijol así me lo dio me lo voy a poner a mona yo que no solo solo con los frijoles temela a mi yo me la como vaya entonces miren este es para ti y ahorita le vamos a sacar al frijolito y nos estamos apresurando porque oigan está lloviendo es de la lluvia miren pero me avisas como querés pero menos salchicha ahí la dejo poca salchicha sí échale un poquito más échale más más por ahí por ahí por ahí con sopitas también así sí eso está bien hay queso para echarlo sí voy a traer bueno una repita vamos no y huele miren que para cenar unos frijolitos está más que rico a cerveza huele sí huele a cerveza gente qué olor a cerveza frita está riquísimo yo lo vamos a probar y les vamos a decir cómo es que quedaron querés que subo sí y me regalás así está bien sí así está bien está bien cargado este plato vamos a comer sabroso gracias a la pingüí 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 bueno yo me voy a comer gente lo siento qué rico solo le echamos crema porque el aguacate no es que me haga daño consumirlo sino que por el momento ahorita me hace daño pero las mujeres saben por qué razón así que gente nos vamos a ir a comer gente ya estamos aquí sentados miren vamos a probar qué rico con todo el pedo incluido perdón no qué bueno yo pensé que no me iban a gustar o sea yo lo había probado antes pero sin cerveza pero nunca pensé probarlo con cerveza pero qué rico qué buen sabor le da la cerveza vaya gente estos frijoles han quedado pero riquisos yo igual siento que primera vez que los pruebo así con cerveza porque siempre las había probado sin cerveza y están ricos se les siente el sabor a cervecita y el olor suelen a cerveza fíjense pero ustedes lo pueden hacer con las cervezas que a ustedes les guste al gusto de ustedes ¿cómo lo sentiste viejito? yo lo sentí bien o sea yo no tomo cerveza si he tomado ocasiones son es mismo ¿y vos cómo sentís los frijoles? están buenos están ricos gente están ricos recomendado para una cena para un almuerzo lo que sea ustedes pero consuman están ricos a mí no me gustan las salchichas por eso me están viendo ahorita escogiendo ajá no pero las salchichas a mí me encantan son ricas gente la verdad son ricas así que mi barbie brisa hasta aquí les vamos a ir viendo este video esperamos que les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!